No harán ningún daño ni causarán ninguna ruina en toda mi santa montaña. Notemos que esta paz reinará en todas partes, porque la tierra ciertamente estará llena del conocimiento de Jehová. Isaías 11.9 Los animales no pueden aprender de Jehová, así que esta profecía simboliza los cambios de personalidad que harían los seres humanos. Hay muchas personas que antes fueron feroces como lobos, pero que ahora viven en paz con el prójimo. Podemos leer algunas de sus historias en la sección La Biblia les cambió la vida, que aparece en jw.org. Algunos siervos de Jehová que fueron feroces se han vestido de la nueva personalidad que fue creada conforme a la voluntad de Dios en verdadera justicia y lealtad. Efesios 4.23 y 24 Al ir aprendiendo de Dios, las personas comprenden la necesidad de obedecer sus normas. Esto las ayuda a hacer cambios en lo que creen, en su forma de pensar y en lo que hacen. No es fácil hacer estos cambios, pero es posible lograrlo gracias a que el Espíritu Santo ayuda a quienes desean hacer la voluntad de Dios de corazón. Gracias. 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 Gracias.